Ya me traes arañando las paredes Y arrastrando en el sur con los guaranches Pero así como Dios me dio licencia Vine a verte para que me apapaches Y así con tu boquita saborcito de pistache Cariñito mío no digas que no Lléname de besos, lléname de amor Ya me traes con los pies bien espinados Y dejando en las ramas del sombrero Sobre nadie más callo en este mundo Que me quite lo mucho que te quiero Ay caray, ¿quién dijo miedo? Si por ti yo vivo y muero Ábreme tus brazos y dime que sí Dios sabe pagarte lo que hagas por mí Ya me traes bien mordido de los perros Y aguantando en tu casa las pedradas Ya parece que como de tus manos Unas gorras grandotas y enchiladas Me enloquece en tu boquita tan fungosa y colorada Cariñito mío no digas que no Lléname de besos, lléname de amor Ya me traes arañando las paredes y dejando en la cerca la camisa Me amenazan tormentas y temblores Me amenazan tormentas y temblores Pero yo soy de concha bien maciza Qué bonitas miraditas, qué rechulas tu sonrisa Ábreme tus brazos y dime que sí Dios sabe pagarte lo que hagas por mí Ey, puta chambear, deja de estar soñando